Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 21 de septiembre. Ezequiel, capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé, y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos, y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos se revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe, para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré, y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos, vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel, un pueblo santo. Ezequiel, capítulo 38. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, encara a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él, y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados. Son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut. Todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y también Bet-Torgama, desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra. Una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás, invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Zabá y de Dan, y los comerciantes de Tarsis, y todos sus potentados, te preguntarán, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. En aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo, y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan y para que, por medio de ti, mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor Omnipotente. A ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo, y durante años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor, lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles se arrastrarán y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas, y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 39 Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte, y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda, y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo el Señor Omnipotente lo afirmo. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca, y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, masas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante siete años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores, y despojarán a sus despojadores. Lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán valle del ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán siete meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo el Señor Omnipotente lo afirmo. Al cabo de esos siete meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país, uno de estos hombres se encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera, purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada El Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente. Diles a todas las aves del cielo, y a todas las fieras, que se reúnan de todos los alrededores, y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne, y beberán sangre. Carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en bazán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse, y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes, y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades, y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda, y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones, y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones y por medio de ellos, manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor lo afirmo.